Noticiero del Zuntrac Termina la huelga, se llega a acuerdo Triunfo del Zuntrac, 14% para proyectos privados, 18% para proyectos estatales, 44% mega obras en 4 años El doctor Cebamanos felicita a los obreros Felicitamos a los trabajadores de la construcción afiliados del Zuntrac Que han logrado hoy una victoria merecida, defendiendo la dignidad de la clase Felicitamos también a todos aquellos que se solidarizaron Que creyeron en que la lucha, todos unidos, es posible y se puede ganar Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Nuestro secretario general, Saúl Méndez, da por finalizada la huelga Y felicita a los obreros por su sacrificio Buenos días Compañeros obreros y obreras de la construcción El esfuerzo que hemos hecho La huelga de 27 días Ha dado el fruto que hemos esperado Hemos llegado a un acuerdo Hemos finalmente Pactado los salarios Y esta escala de salarios la consideramos digna junto a la lucha que hemos desarrollado Es importante mantener la unidad, la firmeza Ahora se abren los espacios para la discusión interna de fortalecer el fondo de huelga De consolidar nuestra organización De prepararnos mejor para los próximos cuatro años Porque esta situación será cada vez más complicada Felizmente hemos alcanzado lo que estábamos esperando Zuntrax se anota otro triunfo dignificando al obrero Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador Zuntrax 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 Zuntrax